Proyección Social en Época de Pandemia Janet Montero Ojeda, Jenny Jiménez Pinzón Bienvenidos a un recorrido por el tiempo con nuestros estudiantes. Durante los últimos 10 años, la Tecnológica FITEC ha estado presente con sus trabajos de proyección social en el área metropolitana de Bucaramanga, municipios de Santander y de Colombia, interactuando con la comunidad a través de sus programas de investigación, proyectos de grado en la modalidad presencial y o proyectos integradores en la modalidad virtual, mejorando la calidad de vida de nuestros pobladores. Como docentes de los programas de salud, se ha tenido la oportunidad de brindar esta interacción de los estudiantes con los usuarios y articulados con los programas de atención primaria en salud, se invitó a la comunidad a participar en el diagnóstico de salud de sus habitantes e identificar el riesgo ambiental y social para dar soluciones viables, prácticas y oportunas. Durante el periodo 2010-2015, a través de la práctica social comunitaria, los estudiantes participaron en el programa de Bucaramanga Crece Contigo, elaborando las encuestas de familias saludables en los barrios periféricos y asistencia en más o menos 26 veredas de los corregimientos 1, 2 y 3 del municipio de Bucaramanga, de acuerdo a la alianza de la tecnológica FITEC con la S y SAÚ, lo anterior soportado en los programas de prevención primaria como base de la salud pública y el regreso hacia la comunidad y a las poblaciones que necesitan que el sistema de salud se concentre en sus necesidades locales. Dentro de los trabajos desarrollados se encuentran apoyo a la ruta materno-ferinatal, recomendaciones en programas de PAI, planificación familiar, riesgo cardiovascular, prevención de psicofármacos, el manejo de las basuras, control de vectores, donde a través de campañas lúdicas se ayudaron a las personas y a la comunidad en buscar el bienestar común, siempre articulados con los principios dados en la conferencia de la ALMA-ATA en 1976 con respecto a que al prevenir las enfermedades se promueve la salud y al identificar los problemas de manera temprana se previenen las complicaciones en personas que ya tienen morbilidad. Al tener en cuenta la población, estos se convierten en actores principales para la prevención y la solución de sus problemas en salud, ambientales y problemas sociales. A partir del 2016, la modalidad virtual se toma todos los programas de TIT en la tecnológica FITEC y los programas de salud no podían estar excluidos de esta dinámica de formación. Sin dejar a un lado su trabajo en proyección social, nuestros estudiantes se vincularon a través del semillero Forjando Caminos a participar en los programas de demanda inducida y promoción de la enfermedad con las herramientas dadas por la tecnología IA de la informática y la comunicación TIC para llegar a más poblaciones y aumentar cobertura en la detección temprana de eventos de interés de salud como son el cáncer de cervix a través de la app Camila y el desarrollo de páginas web con respecto a la prevención del embarazo en adolescentes y humanización en los servicios de salud. Al presentarse el primer caso de COVID-19 en Colombia en el mes de marzo del 2020 y una vez decretado el aislamiento obligatorio por parte del gobierno nacional, nuestros estudiantes ya se encontraban organizados para capacitar a la población con los factores de riesgo y control de enfermedades respiratorias, apoyo a sus familias en época de pandemia, en tema de prevención de la violencia intrafamiliar, el acompañamiento a la población vulnerable, mayores de edad, gestantes y menores que se debieron confinar en sus hogares para evitar la contaminación por aerosoles que se podía presentar al asistir a los servicios de salud presencial y por el contrario invitar a los usuarios a participar en los programas de telesalud y de autocuidado que nos está dejando como enseñanza la pandemia. El acúmulo de experiencias que se tienen en estos momentos en la tecnológica FITEC en los programas de proyección social ha permitido a nuestros estudiantes crecer en conocimiento de programas de APS y valorar la oportunidad de haber dado un grano de arena en la solución de las dificultades que afectan a las poblaciones de sus regiones. Desde Santander y hasta La Guajira, pasando por Cesar y Antioquia, de la mano de la docente Jenny Jiménez, se lograron los objetivos planteados y seguiremos avanzando en la búsqueda de estrategias saludables y tecnológicas que permitan acercar los servicios de salud a las comunidades vulnerables eliminando barreras geográficas, culturales y económicas. La pandemia COVID-19 nos debe dejar una enseñanza. La oportunidad de trabajar por los demás se lo debemos a los profesionales de la salud y personas víctimas del coronavirus SARS-CoV-2. La pandemia COVID-19 nos debe dejar un par de esta crisis en COVID-19. La pandemia COVID-19 nos debe dejar un par de esta crisis en COVID-19. La pandemia COVID-19 nos debe dejar un partido sin Tak mois. Gracias por ver el video